Hola, me llamo Seth Jones y vengo de los Estados Unidos de California. Allí soy un examinador de los profes de snowboard. Mis especialidades son fuera de pista, saltos, barandas, piedras y cualquier otra cosa que puedes encontrar en las montañas. Aquí en Portillo tenemos mucho fuera de pista, las gargantas, las gargantitas, también tenemos un helicóptero aquí y podemos ir muy lejos desde aquí, explorar y encontrar muchos powder. Es una buena idea para venir y aprovechar de lo que hay, porque hay mucho. Síf區 Bmete Fue Con ¿Instrategias que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!